3 ¿Cómo les va? Mi nombre es Manuel García Estrada Esta es otra cápsula más de las que veníamos haciendo en 2012 para capacitar a toda la gente en las elecciones y ahora, bueno, pues estamos haciendo otro esfuerzo por hablar de algunos temas desde una perspectiva pues un poquito, pues más reflexiva no vamos a decir que es la única, ¿verdad? pero algo que te convoque a reflexionar algo que te haga, pues mover un poquito dicen que para que caigan nueces hay que mover al árbol así que, ¿cuándo vas a mover el árbol? los maestros están moviendo el árbol y están empezando a caer las nueces hay mucha gente que está en contra de lo que están haciendo los maestros en el país y yo les voy a decir algo miren, yo entiendo que la práctica docente es patética en el país porque las normales son malas porque el sindicato del Vester ha sido verdaderamente espeluznante para que todo sea corrompido y sabemos que hay un pésimo desempeño de millones de maestros pero también hay un gran desempeño de muchos otros maestros hay sindicatos como el de Elva Ester que siempre lo están traicionando y que se venden al poder hay otros que no lo son tanto o que, de plano, no comparten absolutamente ninguna idea de las que tienen los de la cúpula priista y todas sus argucias ellos están en contra de lo que está pasando con la tal reforma educativa la reforma educativa tiene muchos bemoles pero lo que sí tenemos que estar muy conscientes de ello es que cuando un grupo social se moviliza para impedir algo que considere legal está en todo su derecho de hacerlo esa es la democracia cuando tú concibes que un grupo social no tiene derecho de expresarse, manifestarse o estar en contra de una ley que ellos no creen convenientes entonces, pues tienen que convivir todos los maestros ahorita están peleando por algo que nos parece a muchos en el asunto, por ejemplo de la evaluación docente absurdo porque nosotros sí queremos que los maestros sean evaluados pero las maneras las formas los métodos son equivocados si realmente el gobierno quisiera hacer una reforma educativa debería de convocar aforos en todo el país para que todos hablemos de esto esto no es un asunto de diputados el ejecutivo y el sindicato esto no es un asunto así también están los papás y están los propios estudiantes ahí tendría que estar verdaderamente la vocación democrática del gobierno ah, perdón no tenemos un gobierno democrático entonces quieren imponer algo como quieren imponer algo lo que tiene es una contrapropuesta que es no lo vamos a hacer no lo vamos a permitir y nos vamos a salir a la calle muy bien ¿quién cortó el diálogo? pues el que ni siquiera lo planteó que fue el gobierno el gobierno debe haber llamado a mesas de asesoría de consultoría de evaluación de todo lo que está pasando pero como no les importa y solamente están sojuzgados por los gringos hacen lo que les dicen ellos entonces metan esto porque la OCDE dice que así tiene que ser lo hacen vienen los maestros y toman la ciudad de México ah pero hay unos mexicanos que no les importa eso hay unos mexicanos que dicen en mi coche me estorbas maestro en mi coche entonces lo que está mal es tu trabajo maestro tú no eres ni maestro y además te estás manifestando eso está mal es violento acuérdense que el asunto de los violentos se lo inventó Carlos Salinas de Gortari para hablar mal del PRD nos llamaron los violentos en aquel tiempo yo era militante del PRD y nosotros éramos los violentos pero los violentos de Carlos Salinas de Gortari los PRDistas ¿qué creen? pues no matamos a nadie sin embargo el Salinato mató a 600 PRDistas ¿quién era el violento? ¿quién se cree las estupideces del gobierno? pues la gente estúpida que no tiene nada en la cabeza los que están viendo Televisa los que están viendo TV Azteca los que caen en esas cosas acuérdense del caso Atenco como la televisión manipuló se ejecutó la represión y vean todo lo que ocurrió ¿a poco no les da vergüenza haber sido borregos en aquel tiempo? ¿no les daría vergüenza ser borregos ahorita? los maestros tienen todo el derecho de manifestarse y expresarse plenamente porque hay una imposición no hay una convocatoria democrática para que todos los actores educativos propongamos una reforma ahora bien ¿qué tiene de debilidad la movilización de los maestros? algo muy simple y esto es un llamado para Obrador esto es un llamado para el 132 para toda la gente de guardería BC el ESME para la gente de Mexicana todos deberían estar adicionándose a esta movilización pero vamos a ver si realmente todos ceden a sus egos porque ya saben todos quieren tener así los proyectores de luz ¿no? los reflectores para ellos pero si hubiera una movilización realmente amplia en este momento yo les puedo decir que están todas las condiciones para meter en aprietos a todo el gobierno entonces fíjense nada más los maestros están haciendo un ejemplo de lo que es la movilización pacífica van a decir es que quemaron un coche híjole de veras la violencia es otra cosa es otro nivel volteen a ver a Siria volteen a ver a Egipto volteen a ver eso para que sepan lo que es violencia por cierto les recomiendo leer de la dictadura de la democracia de Gene Sharp 148 acciones pacíficas para cambiar un gobierno lo encuentran en internet es del instituto Albert Einstein entonces estamos con los maestros los maestros tienen ese derecho pero los mexicanos que están atacando a los maestros porque impiden el tránsito en la ciudad me cae que de veras no aprenden hay un documental que se llama fraude donde vemos a esos mexicanos quejándose del plantón de reforma un plantón que fue mucho más barato para el país que un tremendo conflicto social en todos lados sin embargo los mundos son muy pequeños para muchos mexicanos siguen creyendo que lo más importante es su casa y no saben que su casa está sostenida por todo un aparato de gobierno por todo un aparato social así pues lo único que yo les quiero decir con los maestros es que sean más analíticos y más críticos con las movilizaciones sociales no salgan con sus estupideces de llamar a que los metan en orden porque eso es llamar a la represión como en Atenco ustedes van a asumir las consecuencias de eso o son sociópatas como el gobierno porque el que pide represión es sociópata porque no le importa si alguien muere está enfermito tiene que ir al psiquiatra es una patología tienen que entenderlo la televisión nos dice que eso está bien cuando es incorrecto no es de salud sana está enferma esa sociedad que piensa en la represión entonces los maestros tienen ese derecho y dejen ejercerlos más bien preocúpense por lo que hicieron los congresistas de irse a encerrar a cobijar por la defensa nacional al Citibank o Banamex ellos fueron ahí y sesionaron ahí de manera ilegal pero que creen mexicanos somos un país de significados de símbolos es decir una banca internacional y extranjera cobija al congreso mexicano para sus acciones ilegales contra el pueblo de México te queda claro o no te queda claro qué está pasando recuerda bien este momento es histórico tiene que ver con aquel asuntito que en la embajada americana se confabulaban los golpes de estado contra los presidentes de la revolución el primero fue Madero y ahí los tenemos igual no ceden quieren controlarlos quieren controlarnos quieren dominarnos es lo que quieren ellos símbolos ahí los tienen reflexión por favor ténganla y recuerden que toda manifestación pacífica tiene cabida en este país absolutamente toda que no te manipulen hay más te manipulan ¿quiénes? las prostitutas y los prostitutos de las televisoras gente que no tiene escrúpulos que se vende ¿a ellos les crees más que a los maestros? ¿a ellos les crees más que a los de todos los movimientos como el 132? ¿o a los de Morena? ¿le crees más a las prostitutas de Televisa? no me chingues despierta no me chingues más no me chingues más no me chingues más Gracias.